Ángela Merkel, una prima de riesgo por debajo de los 500 puntos básicos y datos macroeconómicos en Estados Unidos. Tres factores, todos ellos positivos, que permiten que Europa termine la jornada en verde. Los comentarios de la canciller alemana ayer desde Canadá, apoyando la estrategia del Banco Central Europeo, la rentabilidad de nuestros bonos, que baja 41 puntos básicos esta semana, su mayor descenso en 5 días desde el pasado 27 de julio, y los datos macroeconómicos en Estados Unidos, todos ellos en positivo, a los que hoy sumamos el sentimiento de los consumidores y el índice de indicadores adelantados, han permitido que Europa termine la jornada con subidas medias del 0,4% y que el Eurostox 600 registre su undécima semana consecutiva de ganancias. En el IBEX 35 termina la jornada con una subida del 1,94% hasta los 7.561 puntos, y se revaloriza en la semana ni más ni menos que un 7,28. Y si ayer superaba resistencias claves, hoy confirma figura de vuelta. Dice nuestro analista técnico, José María Rodríguez, que no le gusta que todo el mundo vea dicha figura, pero añade que tendrá que apostar y creérsela. Afirma también que ahora apunta hacia niveles cercanos a los 8.500-8.700 puntos, pero nos recomiendan no descartar un throwback en las próximas sesiones hacia la nueva zona de soporte, los 7.220 puntos, antes de atacar y reestructurar de nueva laza. Esto ha sido todo por hoy, disfruten del fin de semana.